Muy buenas amigos, estamos en la entrada del cementerio, vamos a hacer una aventura en la que nos estamos jugando la vida y no es broma, estamos en búsqueda de un enjambre de abejas porque nos han dicho que hay aquí un enjambre, nos estamos dedicando últimamente a recoger todos los que podemos y guardarlos en cajas como estas, ¿veis? Y luego nos estamos dedicando a hacer así cultivo de abejas para tener miedo y tal Vamos a prepararnos, nos pondremos los trajes y os enseñaré lo que es el sitio donde están localizadas Bueno, pues estamos ya preparándonos con el traje especial Temos aquí los guantes Los guantes de astronauta Si te vayas, espectáculo No te picarán, no te preocupes El compañero lleva un traje de cuerpo entero Y el que llevo ya solo en esta mitad Ya veremos Se escucharán, se escucharán unos gritos por el cementerio Me parecerá Es tu Tengo que decir la verdad A mi esto me da miedo No está la cosa muy Vale Y esto es todo psicológico Lo que tienes que pensar es que este traje es invencible Es la clave Tú piensas que este traje te protege de un meteorito Y ya está Y ahora con esta preparación tenemos que coger el cacharrito este El botafumeiro El botafumeiro Y haremos humo para que se queden así un poco empanancadas ¿Ahora que volvemos a la caixa? ¿Ahora que volvemos a la caixa? ¿Ahora que volvemos a la caixa? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Qué? ¿Tiene que decirlo del tubo? ¿O no está? ¿Qué? 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 Está aquí, está aquí Toma Toma ¡Wau! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Madre mía Hostia puta Buah, tengo las manos ya Me están f***ing sacsadas a la cara Carlos, no te vayas Te has de ayudar a la cara Ola, que está la cara Uff Increíble Es increíble Tapos tus A la cama Vale, vale Vale, vale Hola, como está todo Se están cabreando y de ahí le da el cielo Es increíble Hola Vale Agarra la cámara, Carlos Madre mía Hostia, ahora sí que ahora te queda Me cago en Dios Están rodeando la zona porque ahora están buscando a la reina Como hemos cogido a la reina, está dentro de la caja Todas las que han quedado allí Miles y miles ahora están atacando Están súper cabreadas porque no detectan a la reina Les hemos cogido el panal Venga, vámonos Vámonos que ahora están súper peligrosas Uff, qué calor que tengo Así un momento porque a mí A mí me da miedo, la verdad Es la segunda vez que hago esto Y no me hacía mucha ilusión Pero por favor, tengo la sensación de que están por todos los lados Vale, es que hay una reja Y estos agujeros son de ventilación Entonces Sí, si abriésemos la caja ahora Moriríamos Entre terribles sufrimientos Vale, hay que tener cuidado de ponerlas dentro del coche Y que no quede ninguna Por ejemplo, aquí veis, está lleno Está buscando la madre que está dentro Ahora están tontas Ahora viene El compañero con el botafú me ha ido dando caña por el cementerio Hostia, le siguen, le siguen Hola Mira, Carlos, Carlos, viene, corre Vine, vine, vine Hostia, tenéis que ver esto Mira cómo va, mira cómo va Guau 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 Hostia Hostia, quién bol Hostia Guau Es forzales Carlos, Carlos Dale caña Hostia Guau Guau Están por todos los lados Madre mía Hostia, cómo van a es Guau Uy, 200 Lleva la espalda llena desde lejos Se veía la mancha Hostia, nos persiguen No, aguanta esto Hay que coger la caja Claro, están siguiendo el rastro de la reina Iba Mira, para, para, para Que porta eso con el ple Come, pues porque es el responsable Madre mía Hostia, se ha pasado putas ahora Pero durante un momento ¿Qué se mueren, ese? ¿Qué se mueren, ese? ¿Qué se mueren aquí sin morir, eh? No, no, no Esto está tan amable, eh Están morir Oh Vale, ya vamos aquí Hay que separarnos bastante De lo que es la zona del Hostia, es que Se nos siguen apegando, eh ¿Y se la va ahí? No, no, que nos van a perseguir A esta casa Estas abejas Hostia, mira, mira, mira Está todo el pasillo Buah, está todo el pasillo lleno Tenemos que buscar la caja que nos hemos dejado Ahora el problema es que las que quedan son agresivas Porque el tema está Mira La parte de Hola Hostia, la reina aquí No creo, ¿no? Mira, tiene aquí Tiene aquí Pues aquí Ahí ¿No ves la reina? No La reina es más larga que las demás Mira, a ver si está aquí Pues ahí se la cagaremos Agarra, agarra la bola Y tanca las manos Y portemos a la caja Tanca, tanca Bueno ¿Eh? Igual diría que no, eh Vamos, eh, claro No se me pegue ni uno 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 Vale, yo creo que está aquí la reina Ahí están Están haciendo bolas Estaban protegiendo Algo A lo mejor están protegiendo Lo que es la parte de los huevos Pero O sea, es que si no hemos cogido la reina No Está aquí bien Seguro Son todos los árbitos que está la reina Vamos, ahora Vamos, está Dice adelante, Raori No está, no Mira Es más minureta Mira ¿Más minureta o más gran? Més yarga Més yarguita Més yarguita Pues igual No, más en el manzaicines Más 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 Aquí no está Pues esto que son los huevos Sí Qué aventura Qué aventura épica, madre mía Que nos tenemos que ir Hasta la caja ahora Pensábamos que era la reina Hemos abierto Pero, ostras, me pica todo Estoy sudando a chorro Madre mía Hemos cogido una bola que estaba encima del navio Ya habéis visto Pensaba que estaba la reina ahí Pero era un núcleo de huevos Y al abrirlo hemos visto que no estaba Porque la reina No es que sea ahí una abeja gigante Simplemente es un poquito más larga, ¿vale? Vamos a ir corriendo hasta la caja Que la tenemos aquí Hay que ponerla dentro del coche Pero antes hay que asegurarse De que no queda ninguna por fuera Si no, no me van a salpicar Ahora viene el momento complicado Porque es cuando vienen las últimas Que nos persiguen durante un bastante trocito ¿Sí? Pues yo no quiero entrar al coche Con estas historias ahora Hay que... ¿Vale? ¿Qué es eso? Bueno Sí, que he vuelto alguna, sí Hay que abrir el coche Meter la caja rápido Verificar que no queda ninguna Sobre todo por abajo ¿O qué? Porque son difíciles de conseguir Enhambles de estas maneras En fin Adetrás Aquí Bueno Mira, se encaraba una pera aquí Y no eran voltes Bueno El problema es El problema era ahora Que cuando vayamos Se les abrirá la caja por el camino Como si se nos va a ver la caja Fue el camino Vaya historia De todas formas Hay aquí una posta de sol Pero ha acabado el vídeo Esta posta de sol es brutal, ¿eh? Vale, a ver Madre mía Bueno Vamos a la... Nos vamos a echar una cerveza Que nos la hemos ganado Y luego Habrá que ir a dejarla caja al sitio Gracias Gracias Gracias.